Un drama familiar del año 2011, Warrior del director Gavin O'Connor, ofreciendo una mezcla de emociones. La familia, Nick Knoll, Tom Hardy y Joel Edgerton, una lección de hermandad más allá de las peleas, de las artes marciales. Paddy, el hombre mayor que era alcohólico, marcado por un carácter violento, que cuenta con dos hijos. Tommy, el talentoso peleador de artes marciales mixtas, quien desea obtener un premio, por una cuestión de honor, para entregarlo a la esposa del amigo, a la viuda, ya que él era infante de marina. Brenda, el hermano mayor, que es profesor de clase de física, ex luchador, que cuenta con problemas económicos. La situación precaria por la que atraviesa le lleva a combatir de nuevo. Las peleas acercarán a los hermanos, a dos familiares que buscan el trofeo. Tommy, que tiene combates contundentes, brutales. Brenda, batallas técnicas, sufridas. Cada uno tiene motivaciones distintas, haciéndose presente el dolor, el remordimiento, el amor, los lazos familiares. La película que apela a las emociones, que emplea planos cerrados, conversaciones intensas, la variedad de ángulos en los protagonistas, la abertura de las tomas para el encuentro de hermanos, con el propósito de denotar distanciamiento. El montaje a pantalla dividida en las peleas, el torneo de artes marciales mixtas, los combates que despiertan emociones, pasión para el espectador, que se vinculan las heridas emocionales, el padre, los hijos, el rencor y el perdón familiar. Tommy guardando resentimiento hacia el padre, por maltratar a la madre, por abandonarlos a él y a su hermano. Una película de acción con tres protagonistas, un pasado oscuro, el destino que abre y cierra heridas, el alcoholismo destruyendo la familia, dos hermanos diferentes, Tommy siendo solitario, Brendan el urgido, el carácter de ambos se refleja en la forma de luchar, Tommy destaca por salvajismo, Brendan por la tenacidad, el director transmite la atención, el sudor que recorre a cada luchador, el vestuario, la hermandad enfrentada, las cuestiones de honor, las libertades personales, los problemas de la vida, una banda sonora que acompaña a los combates, coreografías bien logradas, que evita las elipsis de tiempo, que sugiere lo acontecido, el pasado familiar, el suspenso, la confrontación de los hermanos, las diferencias entre ellos, nadie es bueno ni malo, las artes marciales mixtas, la familia, las consecuencias de la violencia, el maltrato, la adicción, la muerte, el rencor, la guerra, la soledad, el arrepentimiento, la supervivencia, el amor de la familia, Gavin O'Connor, quien es recordado por Miracle de 2004, pero realiza un guión emotivo, entretenido, con el apoyo de Cliff Dutman, de Anthony Tambakis, un drama deportivo familiar, que rinde homenaje a las artes marciales mixtas.